Legend a Dragon Ball Tale Legend a Dragon Ball Tale es un cortometraje fan-made de 10 minutos escena post-crédito incluida creado por Nacer Pasha y Estudio Stray Dog el cortometraje funciona como una carta de amor a la franquicia y a su mejor personaje tú no Goku, casi piccolo pero tú tampoco Gohan lo pudiste ser me refiero al príncipe mejor dicho, rey de todos los Saiyajines, Vegeta Legend no pretende copiar la historia o estilo de Toriyama, sino reimaginar todos esos elementos que los fanáticos amamos para contarnos algo nuevo pero a la vez familiar, su primera toma con la bandera de los Saiyajines que me hace pensar mucho en la bandera china y después con ese Sun Ao en donde vemos a un planeta Vegeta próspero, lleno de monumentos nuevamente parecen monumentos hechos después de una guerra y vemos a los guardias reales que son Napa y Radix y el rey Vegeta, hablándole a su hijo que tiene una gran misión misma que no vemos pero aquí podemos notar el rediseño del rey Vegeta y me hace pensar mucho en estas películas chinas, feudales estas películas con emperadores estas películas de samurái este estilo más perfilado con las cejas incluso más estilizadas y eso me gustó los rediseños de este cortometraje están en la madre luego cortamos a las afueras del torneo de Enkaichi Budokai que viene siendo el tercero que participa Goku al final de Dragon Ball y aquí vemos par de easter eggs vemos a el avatar de Toriyama vemos a Akuma Street Fighter la pelea principal que estamos viendo en el torneo es la de Goku versus Shishi y también vemos un poster de Wanted de Piccolo aquí vemos la pelea y la fluida animación que recuerda más a Naruto quizás a Promare una animación que es bien diferente a la de Dragon Ball es más estilizada con los movimientos más sugeridos también vemos a los Mortal Kombat a Kamisama y a Mr. Popo y obviamente siguiendo lo que pasó originalmente pues Shishi está molesta con Goku porque él no la recuerda y mucho menos recuerda la promesa que él le hizo cuando la conoció de casarse con ella y Shishi le logra dar un puño a Goku eso es interesante y el diseño de ambos personajes está en la madre Shishi se ve super buff and I freaking love it tenemos a Tien Tenshinhan Chatsu abajo de Chatsu se parece a Trunks pero no estoy seguro que lo sea no hace sentido que lo sea después tenemos a Yancha y a Krilin arriba de Krilin está Lounge y en la esquina vemos a Oolong también está el gato de Yancha y bien importante fijarse en ese diseño de Yancha ya que después vuelve a salir pero sale con el diseño de Zeta al lado de Bulma pero son interrumpidos por un rayo de energía verde y todos sabemos lo que esto significa Shishi protege a Goku pero la sale volando y Goku comienza a pelear contra Broly y si se fijan poco a poco la ropa se va desintegrando y lo noquea cuando Broly está a punto de matar a Goku llega el papá de los pollitos el príncipe de todos los Saiyajines ahora rey de todos los Saiyajines Vegeta esa presentación cuando está leyendo los Power Levels y lee el de Goku herido que es más o menos como el que tenía para cuando peleó contra Radix y después hace la lectura del de Broly y se tiran el joke de Over 9000 originalmente en el manga 8000 pero whatever y después sale ahí como que legend y se rompe el scouter brutal y aquí Vegeta explica que él salió de sus funciones como rey para enfrentarlo y que ha entrenado toda su vida para hacer esto y la presentación con títulos en la fricking madre además el rediseño de Vegeta en la madre luego cuando Broly se quita verdad la capucha y lo vemos con las cicatrices en fricking en gante cuando se transforme las cicatrices le brillan verde come on super estilizado y me encanta porque ya Vegeta aquí es Super Saiyajin y nuevamente esto le da una profundidad a esta versión de la historia cuando Vegeta se quita su capa le cae a Bulma y vemos al Yancho y vemos un easter egg de entonces Vegeta se convierte en Super Saiyajin pero me encanta porque una vez explota el poder y va a atacar a Broly es más su pelo blanco y sus movimientos son más como de mono y fricking love it y la pelea está en la fricking madre y Vegeta se nota que está siendo táctico atacando la zona del abdomen que es lo mismo que hizo Gogeta en Dragon Ball Super Broly Vegeta parece que tiene la ventaja pero Broly lo tira al aire y a los Mortal Kombat le rompe las costillas y se le va el Super Saiyajin a Vegeta pero lo cool es que le vuelve y lo tira contra el escenario y vemos esta animación que está tan freaking en la madre cuando lo está chocando una y otra vez contra el piso y cuando le va a hacer el Final Flash pues entonces Broly lo coge por la espalda y tú ves nuevamente a Vegeta luchando se sale y concentra toda la energía de Super Saiyajin en una espada una energía que corta con lo que logra cortarle la mano quizás eso es una referencia cuando tienen pierde el brazo contra Nappa pero con todo y con eso no es suficiente para derrotar a Broly Shishi intenta atacar a Broly termina con el brazo roto y esto hace que la furia de Goku despierte y tenemos un homenaje a la primera transformación de Super Saiyajin y si están cayendo los truenos si tienen la misma estructura pero la transformación es totalmente diferente y es una clara referencia a Son Wokun que es el personaje de Journey to the West que inspiró a Akira Toriyama a hacer a Goku y vemos como esta energía lo quema y le salen pelos en las manos que es más parecido a una transformación de Osaru y después tira fuego por la boca y tenemos este momento Ghost Rider y esta transformación es única y es tan interesante y la forma en que el pelea es totalmente como si fuera un mono y a pesar de que no es más fuerte que Broly con la ayuda de Vegeta hacen un Kamehameha que no sé por qué Vegeta lo sabe pero sería interesante explorar por qué es que Vegeta lo sabe sin embargo whatever es algo fan made y estuvo en la madre obviamente una referencia al Father and Son Kamehameha los cues musicales hacen referencia a Dragon Ball Dragon Ball Super o sea esto es un cortometraje que tiene tanto y tanto en su poco tiempo verdad en sus apenas 10 minutos de animación yo quiero ver más de esto cuando Kui Vegeta hace el Kamehameha si lo miras bien puedes ver como que a los Street Fighter mencionando a Kuma que hay como un puño que eventualmente sale una energía como un dragón que se come la de Broly esto podría ser como un Garlic Gun o whatever pero estos detalles hacen que sea super hype y después pues el rayo se lleva a Broly fuera del planeta al final Vegeta le dice Kakarot a Goku Goku dice que lo deje de llamar así Vegeta le explica que ese es su nombre de nacimiento que es su derecho como guerrero Saiyajin y da un poquito más de hint de la historia dentro de esta versión de Dragon Ball hablando de los guerreros verdad Saiyajines como funcionan aquí parece que convertirse en Super Saiyajin no es nada del otro mundo en esta reimaginación and I freaking love it porque es algo que pasa natural ya que eventualmente entraba en Bolseta pues todos los Saiyajines básicamente menos las mujeres se podían convertir en Super Saiyajin porque Toriyama no sabe cómo hacer diseño o mejor dicho no sabía cómo hacer un buen diseño de una mujer Super Saiyajin cuando Vegeta le dice nos tenemos que preparar Goku le pregunta por qué y ella le dice para la guerra tú sabes que está hablando de Freezer a pesar de que es bien cortito ver esta historia esto debería ser un manga aparte ya que se tardó cuatro años en hacerse y quizás tengamos que esperar dos o tres años para ver una continuación ver más de este producto estaría en la madre y es por eso que entre los buenos los malos y los ok yo le voy a dar a Legend a Dragon Ball ponteo una a plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios si tienes algún otro cortometraje anime que te gustaría que viera coméntalo lo voy a ver y puede ser que haga un post en el community tab o si está bien brutal puede ser que le haga una video reseña mientras eso pasa si no lo has hecho suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima